A nivel nacional se dio por inaugurado el ciclo lectivo 2016, la Escuela de Elianzueto de Orantes del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, fue la sede donde se dio marcha a las clases de este año. Se realizó ya el acto de inauguración, solo tenemos pendiente acá hacerlo a nivel departamental, con la presencia del señor presidente saliente, el señor ministro de educación, pero por inconvenientes que tuvieron a última hora, se va a estar realizando a las 3 de la tarde, ahorita pues lo vamos a hacer en su primera parte, teníamos contempladas dos partes para este acto inaugural. Más de 200 mil estudiantes de los diversos niveles educativos abarrotarán las escuelas en los próximos días. Con la participación de más de 19 mil maestros también, quienes están preparados ya para iniciar el ciclo escolar. ¿Es una reflexión escolar que sabe que vengan en estos días? Sí, es un ofrecimiento que tenemos que se va a dar en los primeros días del mes de enero, ojalá y esto sea una realidad, puesto que quienes pasan el problema son los maestros como responsables y los niños que son los beneficiarios. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Yerixi Fuentes.